Quieras mal a mí, me salgo a tu, me voy a vivir, pero me faltas no sé, te he ido a todo, me siento a ti. Quieras mal a mí, me salgo a tu, me voy a vivir, pero me faltas no sé, te he ido a todo, me faltas no sé, te he ido a todo, me faltas no sé, te he ido a todo, me faltas no sé, te he ido a todo. Quieras mal a mí, me faltas no sé, te he ido a todo, me faltas no sé, te he ido a todo, me faltas no sé, te he ido a todo, me faltas no sé.